También a veces necesitas creatividad, hasta para solucionar, mira, nosotros por ejemplo proponemos un manifestódromo, o sea, un espacio en la ciudad abierto, en donde la gente que se quiera manifestar tenga toda la libertad, pero que no corten las calles, y el Estado les tiene que garantizar a los medios de comunicación, la presencia de los medios de comunicación, porque muchas veces cuando están estas manifestaciones... Todo lo hacen para generar la visión o la visibilización de sus problemas. Entonces vos les garantizas eso, además baños químicos y seguridad... Lo que dicen, el parque roca, qué sé yo, o algo más céntrico, no sé, donde sea.